Aquí estamos de vuelta en la Torre Duodraco Esta música Ay, no sé por qué Me hubiese sentido mal Recuerdos No sé, se suena la tristeza Y también, no sé, tanto en todos los tiempos cuando estuve aquí Como era todo Era aquí los días No sé, todos los momentos nostálgicos Es que, entendedlo Este juego se parece mucho al original Y no de estos momentos de nostalgia Ahora veis la música tan triste No sé, lo de Pueblo Lavanda También me viene a la cabeza Y después de esto Me viene a la cabeza también Los tiempos, estos recuerdos Ay, aquellos viejos tiempos Aquí los buenos días, no sé ¿Dónde fueron aquellos viejos días? What the fuck Ahora nos vamos a preparar, eh Porque este vídeo va a ser algo horroroso Lo podemos ver arriba Va a ser horroroso para mí Y es que vamos a enfrentarnos a Un Pokémon salvaje muy poderoso Que es Zekrom Y que necesitaremos muchísima ayuda Dadle a Like En serio Que se dan mi suerte Mientras estoy haciendo esto Bueno Cuando Cuando suba esto Ya estará Ya estará acabado Pero antes os digo una cosa ¿Qué es esto? Go Lark No nos merece la pena Enfrentar a un Go Lark Ahora Mira, voy a jugar un máximo repliente ¿Sabéis por qué? Porque Nos No queremos que este vídeo Se alargue Queremos que este vídeo Sea como llegar a esta Zekrom Y una batalla contra él No No queremos enfrentarnos A 20 Go Larks Ni muchísimo menos Con un Pokémon Frente a ellos Con el Magmortar Motherfuck Un Elixir Ahí lo colocan aquí debajo Que bueno Esa piedra en medio Mola Os lo voy a decir Este lugar Es muy difícil Ultra Ball Y un segundo Y aquí ¿Qué había? No funciona aquí El buscar El Rebelente este Perdón El otro objeto No me acuerdo Del nombre Ahora mismo Vamos a impulsar estos botones Así De una forma Inútil Porque Fijaos Coño de la madre El puzzle este De los cojones Ay no Otra vez Hice el gilipollas Una piedradía Vale Claro que faré otro No sé Creo que por aquí Coño de la madre Oye ¿Quién ha diseñado Este mapa de mierda? Parezco Daz Cuando Jugaba XD Que se le caía Era muy gracioso Que se caía De un sitio Y tenía que volver A colocar la caja Era muy divertido Y creo que se rompió Una rena en la cabeza What the fuck Luz tresfera What the fuck Claro Una torre de dragones Tres objetos juntos Que podían ser Más que las esferas De los Pokémon Palkia, Dialga Y Atina En serio Espero que este Juego Este grabando el audio Porque Le voy a meter un taladro Por la pantalla Como no sea así Joder Puto el que haya Diseñado el mapa De este juego Cuando estaba jugando Esto por primera vez Cuando fue por primera vez Pokémon blanco En Japonés Os diré algo Joder La puta En contra de tu madre Cabrones Quienes habrán Inventado El mapa este De mierda Y como demonios Llego a ese otro objeto Joder Se gastan aquí Los repelentes Porque fijaos Encima ahí Se ve un hueco enorme Este sitio Es el más La torre Duodraco Es un lugar horroroso Garra dragón Muy buen objeto What the fuck Que carajo Está pasando aquí Coño de la madre Que te metas Por el puto puente Joder Que se metió Por los lados El hijo de puta Este Que está jugando A ver Que carajo Es esto Frajamento De cometa No Ahora por parado Porque Va a empezar Algo horroroso Que va a ser Zekrom Os recomiendo Que veáis esto Una obra misteriosa Pero se desapareció En la pantalla En la pantalla de abajo Bueno Vosotros estáis viendo El órgano oscuro Abajo se ve como Un lugar con una columna Será parte de la torre Duodraco Ahora en la pantalla de abajo Puedo ver Las columnas estas De color negro Lo Zekrom Que está viniendo En la pantalla de abajo Levantado De abajo se ven Sus piernas Y su cola Y el abismo Este Hacia las escaleras Ahora Que nos enfrentaremos A un Pokémon Muy poderoso Es mejor Que guardemos Ahora que hemos guardado La partida Vamos a enfrentarnos A Zekrom Ahora veis a ver Ay no Esperad un segundo Que se me olvidó algo ¿Es lo que es? Nada No lo sabéis ¿Verdad? Voy a poner a Rioca Al principio No os preocupéis Porque tengo A un Pokémon Muy útil Que va a ser Iman Z Zekrom Ah si verdad Ya tengo uno Porque Ya visteis Que yo usé Un Seat Para conseguirlos Vamos a tirarle Un Pulso Dragón Me cago en la puta Estúpido 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 Lucario De mierda ¿Por qué tuviste Que meterle Un crítico Joder Ahora se me va Y se me olvida Cambiarlo Venga Gran puta No vuelvas A darle Un crítico Te cago en Puta Que le parió Concha De tu madre De Tengo que dar Ese crítico De mierda Tendría que basarme La liga Pokémon Otra vez Para poder hacerlo Y no No voy a hacerlo Venga Toma Esta vez No le metas Un crítico Porque Ahora nos ha dado Con ese ataque Estúpido Ala pues mira Cae Que te venza Para lo que sirves No nos vale Para nada Fin de cuentas Ahora con Ivan Z Vamos a tirar El rayo A ver Que pasa Cerca Lo va a matar Seguro He dado Con el equipo Más inútil Del mundo Es que ni modo Es que no hay ni modo Vamos a jugar Ultra Balls Venga Esperamos Esperamos Que la otra Venga Una Dos Tres No me parece Demasiado fácil Para que Sigue Ufando cerca Toma ya La segunda Es que Te creo que no es Más fácil Atrapar Todos Nada No tenía Mucha imaginación Ahora mismo A ver Quien llega ahora Este es N De croma Reconoce tu valía Si Te ve como alguien Capaz de cambiar El mundo A merced A merced A tu férrea Voluntad Tengo algo que decirte Ve al boquete gigante Que hora me ha vuelto Eso De entre mis amigos No puedo crear un mundo así Porque yo no he diseñado Este juego Fragmento cometa Bueno pues Ya sabéis a donde voy a ir Al siguiente episodio ¿Verdad? Si No lo sabíais Bueno Hasta el próximo video